Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resumir El Hombre Más Rico de Babilonia, de George S. Clason, un clásico de la educación financiera que ofrece principios atemporales para alcanzar la prosperidad. En los próximos cinco minutos te daré los puntos más importantes de esta obra. El Hombre Más Rico de Babilonia es una colección de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia que enseñan principios básicos sobre la gestión del dinero y la acumulación de riqueza. 1. Las siete curas para un bolsillo vacío. Ahorra una parte de tus ingresos. Guarda al menos el 10% de tus ingresos. Controla tus gastos. Distingue entre necesidades y deseos y controla tus gastos para no gastar más de lo necesario. 2. Haz que tu dinero trabaje para ti. Invierte tu dinero para que genere más ingresos. 3. Protege tu inversión. Asegúrate de que tus inversiones sean seguras y consulta con expertos. 4. Haz de tu hogar una inversión rentable. Invierte en tu propio hogar para reducir gastos innecesarios. 5. Asegura ingresos futuros. Planifica para el futuro asegurando ingresos continuos. 6. Mejora tu habilidad para ganar. Invierte en tu educación y habilidades para aumentar tu capacidad de ganar. 2. Los cinco mandamientos del oro. El oro acude fácilmente a aquellos que ahorran al menos una décima parte de sus ingresos. El oro trabaja diligentemente para aquellos que encuentran inversiones prudentes. El oro se mantiene con el cuidado de su propietario. El oro huye de aquellos que invierten en negocios con los que no están familiarizados. El oro huye de aquellos que buscan ingresos imposibles. 3. Lecciones de Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Arkad enseña a sus amigos cómo él logró su riqueza a través de disciplina y aplicación de los principios mencionados. Destaca la importancia de la perseverancia y la sabiduría en la gestión financiera. El libro presenta varios personajes clave, siendo Arkad el más prominente. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, actúa como mentor y comparte sus secretos de la riqueza con sus amigos y seguidores. Otros personajes incluyen a Bansir, un fabricante de carros, y Kobe, un músico, quienes buscan aprender de Arkad. Los temas centrales del libro incluyen la importancia del ahorro, la inversión prudente, la educación financiera y la disciplina en la gestión del dinero. Clason transmite que la prosperidad es alcanzable para cualquiera que siga estos principios universales y atemporales. En mi opinión, el hombre más rico de Babilonia es una lectura esencial para cualquiera que desee mejorar su situación financiera. Sus enseñanzas son simples, pero poderosas, y aplicarlas puede llevarte a la prosperidad. Si te ha gustado y te ha parecido útil, dale un me gusta y suscríbete al canal para más resúmenes y consejos financieros. No olvides dejar un comentario sobre qué libros te gustaría que resumiera en el futuro. Nos vemos en el próximo video.